hola bueno como ya os dije voy a hacer el tiramisú a ver qué tal me sale que es la primera vez mira tengo aquí a mí súper ayudante vale empezamos obvia decir primero lo que voy a usar vale mirar los bizcochos estos 150 gramos de azúcar 3 huevos medio kilo de mascarpone y yo como café no tengo voy a usar de este mirar que ya lo tengo puesto aquí en el platito para mojarlos y le echo un poquito de azúcar vale para que no esté tan tan agrio o sea que nada vamos a empezar a ver qué tal vale aquí me veis bien primero vamos a separar la yema de las claras vale en uno voy a echar las claras y en otro las yemas vamos a ver qué tal además estos huevos son de la gallina de mis padres que son súper grandes les ha salido y no tiene que caer nada y yema para que luego me monte bien y ya creo que aquí tengo a coqui a mi ayudante verdad coqui y la otra me he visto un montón de recetas y al final he hecho la de a las recetas fáciles que la verdad es que esa mujer hace las cosas genial pues ya tengo las tres separado se limpian aquí un poco y ahora el azúcar echamos medio en este y medio en este así más o menos y ahora vamos a primero a montar las claras a ver qué tal me sale a ver si me sale y ahora que no estaba bien enganchado bueno pues ya está me ha costado un montón pero bueno ya le da la vuelta y no cae o sea que bien voy a meterlo en la nevera y ahora voy a a mezclar esto bueno dejo que si en la nevera que en mi cocina ahora mismo está dando el sol y hace un calor de muerte de muerte o sea que nada vamos ahora con este lo mezclamos bien las yemas con el azúcar y mejor para y ahora le vamos a echar primero una tarrina y lo muevo y luego la otra lo mezclamos bien yo nunca he usado este queso, el mascarpone a ver, voy a poner una cuchara aquí lo echamos a ver voy a mezclar primero así un poco con la cuchara así espera que se ha quedado ahí pegado que calor hace hoy, es increíble pero a ver, claro, si es que ya casi estamos a finales de junio pues es lógico que haga este calor vamos a mezclar bien a ver vale, bien mezcladito y ahora he hecho el otro la otra tarrina es que se me ha roto el enganche de la batidora se me ha roto hace, cuando empezó a hacer esto entonces fatal vamos a echar la otra tarrina ya está vamos a moverlo bien lo movemos bien y ahora lo muevo otra vez con con la batidora vale, pues ya está mirad, ya está todo bien mezclado y ahora le voy a echar las las claras y lo damos con esto en movimientos envolventes para que no se baje así y lo vamos así en movimientos así bien todo mezclado vale, voy a mezclarlo todo bien y ahora bueno, pues ya tengo preparado aquí mis bizcochitos como veis vale y y ahora que no me sale y el relleno vamos vale, ya lo he mezclado todo bien y mi café yo no le voy a echar no sé si lo he dicho antes nada de no le voy a echarlo porque usé a lo más seguro es que lo pruebe yo también lo voy a probar y no le voy a dar licor alcohol y a mí tampoco es que me vaya entonces pues lo vamos mojando y lo vamos poniendo así pero que con la paleta esta creo que no lo veis mirad mirad lo tengo que veis como eso y ahora voy a poner aquí y yo creo que voy a tener que hacer un poquito más de de eso de café porque para la próxima capa no voy a tener voy a tener que hacer un poquito bueno ahora lo hago así vale y ahora le echamos una capa estén estén así bueno ahora como le voy a poner otra capa de bizcochitos yo a la gente le veo hacer esto de alisar y de extender también a mi me cuesta la vida madre mía me cuesta la vida de verdad así y ahora le vamos a poner otra capa de bizcochitos que voy a hacer en el café mirad a ver que tal vale pues mirad ya he hecho la otra esa vamos a hacer así pues nada voy a ir rellenando todo ya voy terminando yo es que he visto recetas que le echan hasta nata a la esta le echan nata y todo eso yo lo voy a hacer así yo lo voy a hacer así y este así bueno voy a ponerle otro no porque si no se va a quedar parece como aquí así aquí aquí es que otro no entra así ya está y ahora le vamos a anchar la otra capa lo que me queda ya y ahora hay que dejarlo lo voy a dejar todo a la noche todo a la tarde lo que queda de tarde y y de noche en la nevera para que coja bien a ver voy a rebañar bueno mirad ya está le voy a poner papel fin y en la nevera 12 horas y ya mañana os lo os lo enseño así también así mira que lisito se va a quedar luego ya le echamos cacao por encima así y en la nevera bueno lo voy a hacer ya porque José lo quiere probar y claro tengo que editar el vídeo entonces voy a partir un trocito y lo voy a poner en un plato y le voy a echar cacao a ver que tal esperad que voy a bajar esto para que lo veáis así a ver a ver que tal y la próxima vez pues si nos gusta a él le haré un poquito con con ron porque claro a él le gusta con ron voy a poner mirar para que lo veáis por dentro se ve genial mirar y ahora vamos a echarle los pol el colacao así mirar qué buena pinta o sea que nada a ver voy a probarlo yo una cucharada a ver que tal para que me veáis y ya os cuento está muy bueno muy bueno está buenísimo muy bueno o sea que nada ya me despido el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros y nada como sabéis casi todos o todos los domingos una receta un besito chao un besito un besito un besito un besito un besito Gracias.